Hay tiro libre, el tiro libre será para Aldo Sivir, atención con esto ahora, otro centro, pero en este caso es para Aldo Sivir, Díaz para pegarle, a buscar va a todo Aldo Sivir, con el Pepe San, con Lecky, también está Roger Martínez, está Galván, va a buscar de cabeza el equipo del Tetequinoza, el segundo palo es buena, arriba de cabeza, ¡Gol! ¡El Pepe San! ¡Gol! ¡Gol! Y Aldo Sivir, del tiburón apareció de cabeza el Pepe, el gran mérito del centro, que centro que metió Díaz, con mucha rosca el segundo palo, tremendo testazo, frentazo del correntino del Pepe San, para vencerlo al Ruso Rodríguez, y a los 15 minutos del primer tiempo, Aldo Sivir gana por 1 a 0. Segundo centro que cae en el área de Independiente, y por segunda vez cabecea a la gente de Aldo Sivir, y esta vez fue letado el cabezazo de San, después de muy buen centro pasado, el segundo palo que mandó Gastón Díaz, San cabeceó solo, si no lo hacía él, estaba Ortía, atrás, que mal Martín Independiente en esta pelota parada, se durmió el rojo, Aldo Sivir factura en la primera llegada clara. Pelota de Tagliafico, la última acción, tírala allá, lo dice Belón, y Tagliafico le da bola, y lanzó el centro, arriba viene Vera, salta de cabeza Galván, arroja la pelota por un costado, todavía se ilusiona Independiente con la última acción del partido, mira el cronómetro TT, dice termínelo señor Bariño, el centro al área, arriba al X, sacó, la pelota le queda para Martín Benítez, tocó el balón hacia atrás por la izquierda, el juego vino a la izquierda para que la venga al centro, y lo van a mandar nomás, vino Lucero al centro, un rebote, ¡uy córner!, lo terminó Bariño, lo terminó Bariño, porque el despeje era defectuoso, lo había mandado al córner, el hombre Aldo Sivir, señores, ganó el tiburón, ¡ganó Aldo Sivir! Se terminó el partido, ganó con gol del Pepe Sán por 1-0 Independiente. Terminó el partido, y el Fox Sports Radio del Plata lo relató Pablo Ladaga.